Vuelven los artistas que marcaron toda una época. Yuri Ortuño, Miguel Mengoa, Eduardo Yáñez, otra vez juntos, en un solo escenario, vuelven los creadores y fundadores de Proyección, en un concierto incomparable. Y por si esto fuera poco, la magia de Capilla, en su debut internacional, jueves 25, Coliseo Cerrado de Juliaca, no se lo pierda.